El consumo de sustancias alucinógenas que ha conllevado a otras situaciones en las que viven los alrededores de la Iglesia María Auxiliadora del barrio Calán Gómez de la Comunidad de Barranca Bermeja, cerca de la cancha de la Cotraeco, el padre Jairo Alberto Portala denuncia cómo en este lugar se ha llenado de personas que llegan al sitio a reunirse no sólo para consumir, sino también para tomar bebidas embriagantes y hacer otra clase de cosas que sus habitantes ya no pueden soportar. Hay un promedio de 30 jóvenes personas en pequeños grupos consumiendo desde las 8 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana. En esta temporada de Navidad, cuando uno a las 3 estaba despierto para abrir el templo, apenas estaban yendo. Fuera de eso, el consumo de alcohol, este espacio se ha convertido en un lugar de degeneración, defecan aquí cerquita, se orina y hemos encontrado condones y situaciones muy complicadas de vida sexual en esta zona de la parroquia. La comunidad está muy preocupada porque hay una inseguridad impresionante. Denunció también cómo los jóvenes de las instituciones cercanas a este lugar llegan a comprar y a consumir droga. El lugar también está siendo invadido por las personas que venden esta clase de sustancias alucinógenas. El temor de la comunidad en no querer llegar al lugar por la inseguridad que se viene presentando. De la parroquia. Normalmente en la época educativa, en el tiempo de estudios, uno encuentra alumnos de los distintos colegios cercanos a la parroquia, lo identifica por los uniformes, consumiendo y comprando droga a las 12 del día, ¿cierto? Entonces, y los jíbaros, digamoslo de esa manera, vienen a esta hora a vendérselo a los chicos. Entonces, yo quisiera por un lugar, pero la seguridad del sector, ¿no? Uno puede aquí pensar en una actividad parroquia por la noche, pero ¿cómo? La gente no viene, el miedo, desde la noche están consumiendo, uno puede quedarse en la casa, curarle en la sala un ratito en la noche porque, pues, de paso se traba gratis, ¿no? Igualmente indicó que pese a los múltiples llamados que han hecho a las autoridades cuando se presenta esa clase de situaciones, nunca son escuchados. Aquí no puede tenerse ningún acto parroquial público en la noche porque la gente no se queda del miedo a la inseguridad. Es un consumo desordenado, un consumo impresionante. Toda esta zona que es de la parroquia, por un lado, porque es lugar privado, pero si no miremos toda la zona de la polideportiva de Cotraeco, el consumo permanente y ninguna presencia de la autoridad competente. Uno se cansa de llamarlos al cuadrante, el padre Iván llama, llamo yo, llama a la gente y no responde a ningún llamado para el desalojo de este lugar. Hicieron un llamado a la autoridad competente para que se apersone de esa situación y evitar que hechos como estos se sigan presentando.